Son varias las emergencias que en los últimos días ha atendido el Cuerpo de Bomberos de San Gil, dentro de ellas algunos accidentes de tránsito. El más reciente hecho se presentó en la Carrera 12 con calle Séptima, Barrio La Playa, sobre la vía San Gil-Charalá. Allí una mujer de 35 años de edad, natural de Hong Kong, al parecer fue arrollada por una motocicleta. Según informaron algunos testigos y el mismo conductor de la moto, él se movilizaba en sentidos Charalá-San Gil, y en este sitio la mujer asiática cruzó la calle de improviso sin percatarse del tránsito de los automotores. El motociclista no logró evadirla, golpeándola y cayendo al piso. Yo venía de José Antonio Galán para el trabajo, y la chica, aquí había un carro parado al lado derecho de la vía, y la chica estaba como aquí en el andén de la casa, iba a cruzar pero no miró. No, entonces cruzó fue de una y yo por esquivarla pues mandé el volantazo y me vine hacia acá. ¿La arrolló o la alcanzó? La alcancé a tocar así de lado, no de frente sino de lado, pues, por lo que alcancé a reaccionar. La mujer tras la caída sufrió un fuerte golpe en la cadera, además de algunas laceraciones en el brazo derecho. La lesionada fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil y remitida en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma. Policía de Tránsito hizo presencia en el lugar para constatar la situación. En otros hechos, el pasado viernes, hacia las 4 y 40 de la tarde, se presentó un accidente de tránsito en la carrera 18 con calle 15. Allí una moto Yamaha Viguis de placas HTR 71D, conducida por Brian Cárdenas, de 29 años de edad, fue colisionado por una camioneta de una firma contratista, la cual al parecer omitió una señal de pare ubicada en el lugar. El lesionado fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil y remitido en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma, presentando contusiones en el tobillo izquierdo y laceraciones en tejidos blandos. También se presentó un accidente en Villa Olímpica, cual colisionó una camioneta de un contratista con un motociclista. Este recibió alguna afectación en una extremidad inferior a la izquierda y se lleva a la clínica Santa Cruz de la Loma, donde se dejó para ser valorado también por los galenos de este centro asistencial. Finalmente, en el kilómetro 3, sobre la vía San Gil-Charalá, un motociclista pierde el control del vehículo y termina colisionando contra un poste, por lo cual sufre trauma cráneoencefálico moderado con trauma facial, herida abierta y pérdida de varias piezas dentales. El hombre herido fue identificado como Orlando Báez Benítez, de 26 años de edad, el cual fue atendido por el Cuerpo Bomberil y trasladado en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma para su debida valoración médica.